Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Pablo Flores, esta es tu familia Cuando a los ojos del humano, no teníamos valor Cuando como familia nos veían, pero nos despreciaban Cuando tirados en el piso, una mano amiga no apareció Más Jesús llegó y nos compró, ahora nuestro precio incalculable es A la familia de Dios nos integró, para toda la eternidad Por eso Jehová, es la razón de mi cantar Él es el motivo de mi alabanza, Él es la razón de mi existir Música Cuando a los ojos del humano, no teníamos valor Cuando como familia nos veían, pero nos despreciaban Cuando tirados en el piso, una mano amiga no apareció Más Jesús llegó y nos compró, ahora nuestro precio incalculable es A la familia de Dios nos integró, para toda la eternidad Música Por eso Jehová, es la razón de mi cantar Música Él es el motivo de mi alabanza, Él es la razón de mi existir Música 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 Más Jesús llegó y nos compró, ahora nuestro precio incalculable es Música 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 Quiero presentarte un amigo, un amigo que cambió mi vida Música 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 Música